¡Hey! ¿Te acuerdas cuando eras chiquito y tu tío Tom te llevó a ti y a tus estúpidos amigos a ver Harry Potter y la Piedra Filosofal? Y lo único que pasaba por tu cabeza en ese tiempo era ¡Wow! Lo único que podría hacer esa experiencia mejor si era si todo el reparto fuera reemplazado con chicas lindas y que el tío Tom dejara de tocar sus partes así. Sí, yo tampoco, pero para algunos de ustedes, lo crean o no, Trigger respondió a estas plegaras más o menos allá en el 2013 con Little Witch Academia. Hoy tendremos un rápido video de recomendación para un rápido anime. Little Witch Academia es un corte de 26 minutos que dejó una impresión más grande en mí que otros animes de 24 episodios que he tenido que aguantar. La premisa es muy simple, la verdad. Escuela de brujas para niñas brujas dirigido por maestras brujas se ve envuelto en travesuras de brujas, pero de animación y ejecución de academia lo que la hace brillar en lo que sería una trama muy X, lo que le permite no solo sentirse fresca, sino exótica incluso, al menos en términos de anime. Casi se siente como si vieras una peli de Disney con personajes y lugares tan encantadores. Con las brujitas es puro juego y risa, y eso está bien porque chingado están buenos los juegos. Su director Yo-Yo Shinari es un tipo muy cool que quiere mostrar lo que vale, y puede sentir su pasión y amor de su equipo por todo lo que hace a Little Witch Academia una experiencia tan vívida a partir del escenario que ya describí, a interacción entre personajes, a diálogo y paso, lo cual no es tarea fácil cuando solo tienes 26 minutos para mostrar lo que vales. Por suerte nunca hay momento aburrido. No importa cuántas veces me veo a academia, siempre termino con una gran sonrisa tonta en el rostro en algún punto u otro, y siento que vale la pena mencionar eso, que un show puede transportarte a su mundo con suficiente éxito para evocar incondicionales e invertidos cambios de ánimo, sin que el espectador siquiera se dé cuenta, y perdónenme por creer más de eso en mis animes. Podrían decir que, Marco, acabas de describir los síntomas de alguien que ansía evasión, y que no es saludable dejar que un show te afecte, si yo te diría que no te metes en lo que no te importa, ¿quién te crees, mi terapeuta? Little Witch Academia es sin duda uno de los más visualmente impresionantes trabajos que han salido de Trigger como parte del Young Animator Training Project del Anime Mirai del 2013. Este es un corto que de veras no quiere que veas pa otro lado aún en sus ratos bajos. Creo que ser accesible fue a lo que el director apuntó cuando se armaba esta película y le dio justo al blanco. Es colorida, con promesa, emocionante, y aún más importante, no se pierden cosas al traducirla, lo que siento que muchas veces se debe a el factor contribuyente de poner a cargo a la persona equivocada en la posición de darle a un anime una justa oportunidad. Lo que es genial es que no solo es uno de los más accesibles animes que se toma un respiro tras tanto tiempo debido a estos factores y sus influencias disneynianas, sino que es lo que le puedes poner a tus pinches sobrinos y primos o quien sea, y eso es más de lo que puedo decir de la mayoría de los animes. Les puse vale rave liberador a mis sobrinas, fue una mala idea, ahora es un violador sinceri. Y ya sé que no he dicho mucho acerca de la trama del show hasta ahora, pero bueno, es que lo que ves es lo que hay. Esta es Aku, es una bruja torpe que quiere demostrar que no es completamente torpe, lo que consigue en los primeros 15 minutos de la película a ser completamente torpe. Esta es Uzi, es la mejor chica, y esta es Dayana, es una perra. Cualquier cosa más allá de esto es básicamente spoiler territorio. Y ahora es la parte del video en la que digo cosas negativas para que veas que no estoy ciego, pero con toda seriedad, para mí al menos, me estoy esforzando en encontrar cosas negativas en lo que sería un paquete muy bueno. Es predecible, y hay algunas escenas y términos sacados directos de Harry Potter que pueden sentirse más como un plagio que una referencia para algunos. Y supongo también que, pinches, no sé, la maestra Úrsula no salió lo suficiente, pero sería honesto. La perfección es relativa, completamente subjetiva, y no es un término que me sienta quiero usar y no lo haré. Pero, Lerobuch Akitimi es uno de los pocos filmes que me sentiría cómodo dándole un 10 si calificara cosas, simplemente porque palomea todas sus casillas y las palomea con valor. Simplicidad es el platillo, y está servido aquí con tanto cariño y enseñando tal cantidad generosa de amor que sé que volveré eventualmente otra vez, y otra vez. Y estoy diciendo que es el anime equivalente a un rapidín mañanero, ¿no? Y eso es de muy mal gusto, ¿por qué siquiera pensarías en algo así? Ah, pero es una de las mejores cosas que he visto en mi vida. Quizás. Marco, yo no sé si eso me convence a verlo, o no sé qué clase de vida has llevado, o qué clase de cosas has visto, güey. Pues tú, tranquilo, he sido testigo a cosas muy retorcidas, aquí hay un perrito de perdera comiendo zanahoria. Es muy kawaii si me lo preguntas. Míralo. Míralo, Iro. Ah, sí, y una secuela también salió, así que eso emociona. ¿Recuerdan cuando se escupió un rap shingón de anime que cantaba los beneficios de los Kickstarter? Sí, yo tampoco. Pero por cada pendejada que sí pasa allá abajo en los Kickstarter, ocasionalmente cosas buenas pasan. Y me gustan las cosas buenas. Si estás buscando una rápida y memorable sana diversión que quizás quieras compartir con una joven audiencia, o quizás alguien que no es para nada fan del anime en sí, ¿deberías ver Little Witch Academy? Sí, sí, mírala dos veces. Y entonces, guacha, que Dayana estuvo sentada en la audiencia de Shiny Chirio Show todo el tiempo. ¡Y ella era fan! ¡Ay, qué perra! 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 Gracias.